Mercedes Pomares Mercedes Pomares, campeona mundial de 1978, casi 20 años en el equipo nacional de voleibol hoy disfruta como integrante de la delegación cubana que participa en una visita a Camboya a ver, tus experiencias en estos días Pomares bueno, hacía mucho rato que no me sentía como me he sentido aquí en la delegación esta una delegación muy unida, muy humana y también me ha encantado por los muchachos de la forma que el comportamiento principalmente y la unión que tiene el equipo este tanto entre atletas y con los técnicos, el cuerpo técnico del equipo y que tienen deseos de jugar voleibol y tienen moral deportiva es lo importante en todo un atleta cuando a esta temprana edad el trabajo educativo es de que sientan de verdad el rendimiento que se preocupen por su rendimiento y su buen juego principalmente y colectivo e individual y me ha encantado compartir con esta delegación más que tal más que las principales con esta delegación Gracias.